La Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante, FEMP, aprovecha anualmente la celebración de San Eloy, patrón de los instaladores de fontanería, para llevar a cabo una jornada técnica para instaladores y mantenedores de diferentes especialidades que este año llega a su decimoquinta edición y que por segundo año consecutivo se ha tenido que llevar a cabo de forma telemática debido a la COVID-19, algo que no ha impedido una elevada participación atraída por el tratamiento de temas que resultan de especial interés para los empresarios y sus equipos. Digitalización, normativa actual, innovación tecnológica o ayudas y líneas de financiación para instaladores han sido algunos de los temas que se han tratado por afectar de forma directa las actividades diarias de los profesionales del sector. Además, las interesadas que no pudieron asistir ya tienen disponibles las grabaciones de las diferentes ponencias en www.fempa.es.